¿Qué es la agrupación de Alcohólicos Anónimos? Que esto es una enfermedad dictaminada por la Organización Mundial de la Salud, Alcohólicos Anónimos no lo definen como una enfermedad, es la Organización Mundial de la Salud que a través de los convenios de colaboración que tenemos a nivel nacional y mundial, porque esta agrupación pues pertenece ya en 180 países, aquí en la isla tenemos una oficina que es nuestro tercer distrito, tenemos 16 grupos en la isla y este objetivo pues es alcanzar al alcohólico que aún desconoce, que hay una esperanza para solucionar. El integrante de AA habló sobre el alto índice de alcoholismo que existe en la isla. Por medio de las estadísticas del CONADIC, lo que es el Consejo Nacional sobre las Adicciones, pues un 90%, un 80% más o menos tiene problemas con su manera de beber, hoy en día pues a través del centro también tenemos un convenio con centro de integración juvenil que también nos da la información que pues muchos jóvenes, muchas mujeres también hoy en día tienen problemas con su manera de beber, existen pues varias instituciones de autoayuda como está el centro de integración juvenil, también acá nosotros tenemos un grupo institucional, el Doble Ávara, que pues la institución nos canaliza pacientes de ellos a nuestro grupo y nosotros les damos información, pero a nosotros nos ha funcionado lo que es el programa de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, que son 36 principios que son establecidos. Por último hizo mención sobre el factor alcohol, que es causa frecuente de diversos delitos. Pues sí, pues sí, vemos, abrimos el periódico, vemos la radio, vemos la televisión, hoy en día pues toda la consecuencia viene de, es parte del alcoholismo, si vemos un accidente, pues el 90% se tuvo un accidente automovilista por su forma de beber, siempre hay la raíz en el alcoholismo, nosotros eso también nosotros lo tuvimos que vivir en propia experiencia, pues eso nos hizo reflexionar a varios de nosotros y eso es lo que hoy en día afecta hasta el núcleo familiar, el alcohólico que aún está bebiendo y tiene problemas con su manera de beber, pues no solo se afecta a él, sino que a la parte familiar es una de las raíces donde empieza a afectar. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.